En nuestra carrera como directores de videoclip soñamos con tener muchísimos recursos. Cámara, lente, grúa, presupuesto para locaciones, escenografía, de todo. Teniendo infinitos recursos se supone que se puede hacer todo. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando no tenés nada? Hola a todos, mi nombre es Juan y en este nuevo Vlog Filmmaker voy a invitarlos a que me acompañen durante la producción, el rodaje específicamente de un videoclip que decidí filmarlo completamente utilizando esta cámara que es una GoPro Max, una cámara 360 como bien les dije y como bien lo dice su nombre va a filmar absolutamente todo lo que tiene alrededor también lo que está arriba y lo que está abajo. Esto hasta incluso resignifica el concepto del montaje porque ya no es una situación en donde nosotros vamos a ir a buscar los planos específicos que necesitamos para luego combinarlos en edición sino que lo que vamos a hacer es primero filmar la totalidad de lo que sucede en el espacio donde sea que estemos filmando y esta idea de dónde enfocamos nuestra atención hacia dónde miramos y en qué valor de plano contamos la historia es algo que se va a decidir completamente en postproducción. Por eso decidimos filmar con lo que teníamos y de manera creativa. Se trata de las distintas facetas que tiene cada uno, ¿no? Cómo dentro de uno habitan varios seres y cómo algunos los dejamos de ser, ¿no? Cómo desaprendemos algunos caminos que nos llevan al día de hoy. Decidí entonces representarlo visualmente como bien les dije después de dejar la cámara fija siempre en el mismo lugar, digo haciendo que aparezcan varios de estos músicos que a partir de ahora les voy a llamar con su nombre, Derelo con diferentes vestimentas, digo, se las íbamos a cambiar y también con diferentes instrumentos grabando así podríamos decir la misma toma de alguna manera apelando a que luego íbamos a través de diferentes técnicas como por ejemplo la rotoscopía, el uso de simples máscaras unificar todas estas tomas para que pudieran convivir visualmente en el mismo espacio y que como la cámara nunca se movía de lugar lo podíamos hacer de manera relativamente sencilla bueno, eso es algo que ahora ustedes van a poder juzgar y quédense también hasta el final porque les voy a mostrar algo bastante interesante con respecto a la técnica de la rotoscopía ahora antes de seguir quiero preguntarles a ustedes qué opinan del uso y la aplicación podríamos decir del video 360 déjenme su perspectiva en los comentarios porque está bueno saber un poco en qué situación está este tipo de video con respecto al público es esencial y súper relevante el scouting de locaciones es algo que siempre les digo también se los digo en este video que les dejo acá y es aquello que nos permitió conseguir una locación sin costo alguno y que fuera rica a nivel visual eso es algo a lo que suelo darle prioridad a través del hecho de trabajar con un productor que se encargue de buscar o de ofrecerme varias opciones de locaciones en base a las necesidades creativas que yo les planteé ya teniendo en mente que en este caso tal vez no teníamos el suficiente presupuesto como para gastar en alquilar una locación tener estas personas en tu equipo que puedan destrabar esas cosas es una parte inamovible del presupuesto que obviamente hay que destinar en este caso yo decidí trabajar con luz ambiente por dos motivos bastante claros el primero vuelvo a repetir el tema del presupuesto este es un videoclip al cual le destinamos tres o cuatro horas muy sencillo de filmar y rápido así que había que ser bien eficiente pero el otro motivo es porque en base a este acertado scouting de locaciones que habíamos hecho nos encontramos con este lugar que tenía una buena entrada de luz ambiente y además elegimos estratégicamente el horario y poder también utilizar el pasaje del día a la noche como una ambigüedad narrativa y también el hecho de que cambie la luz hace que cambie el espacio nos daba toda una mística completamente diferente y eso con nada de recursos nos permitía también lograr un dinamismo mayor esta decisión viene con un costo extra y es el hecho de que claramente entonces yo iba a tener que estar corriendo contra el tiempo para poder lograr filmar todas las tomas que yo necesitaba antes de que se me haga de noche el proceso de filmación como ya les adelanté era simplemente dejar la cámara fija siempre en el mismo lugar había una mesa ahí en el espacio que nunca íbamos a mover así como tampoco íbamos a mover la cámara lo importante para nosotros sabiendo que esto iba a estar siempre fijo era trabajar en el ritmo interno y eso se hace a través de las acciones del músico, de dónde va, hasta dónde llega cómo camina, cuándo se sienta, etcétera qué es lo que hace ensayarlo bien para simplemente después darle al botón de rec y que la acción se ejecute como estaba planificada arranca de las tropas pero ahora estás sentado ahí yo te voy a pegar el grito cuando te levantás te levantás y te vení hace motivos para allá y cuando venís caminando capaz que no solamente caminarlo sino que medio lo va bailoteando pero capaz que va alguna cosa así, viste por la naturaleza del video y del proceso de producción ya medio raro que tiene este tipo de trabajos es muy probable que un músico un artista alguien que tal vez no está familiarizado con la realización audiovisual con la postproducción y mucho menos con un flujo de trabajo 360 es muy probable que no se imagine cómo va a quedar el video por eso muchas de las cosas que uno le pide en rodaje por estar descontextualizadas pueden parecer raras cómo te sentiste fue una toma difícil hay que entrar en ritmo en los primeros ah, bien, bien, bien estamos entrando en onda ahí es muy importante que uno digo, el director tenga bien, bien, bien en claro lo que quiere hacer y tenga capacidad de comunicarle al artista qué es lo que debe hacer y darle contexto también para que de alguna manera pueda entenderlo y pueda ser natural lo que va a ejecutar bueno, entonces vos te levantás y qué sé yo más o menos venís para esta zona si te animás cruzás medio por acá ahora entrás por ahí te venís acá como ven ahí el dibujo Herzog a veces dice esta frase de que el storyboard es como la herramienta de los débiles o de los mediocres pero creo que él se refiere a esta idea de no ir al rodaje a simplemente ejecutar tajantemente y matemáticamente lo ya planificado por eso estos movimientos que yo les iba a pedir al músico decidí a dejarme influenciar por el espacio y esquematizarlos ahí en el momento obviamente uno para lograr esto y no perderse tiene que tener como bien ya les expliqué las cosas relativamente claras y bueno tiene que saber un poco lo que está haciendo principalmente confiar en uno mismo y tener los conocimientos suficientes o los argumentos suficientes como para saber que lo va a poder sacar adelante de manera efectiva por eso prefería decidir ahí en el momento las cosas que iban a hacer un poco según como yo veía que se iba dando la situación y según yo iba considerando las cosas que podían llegar a ser más fáciles de ejecutar para él en ese momento y como bien ustedes pueden ver en estos momentos donde me quedo un poco callado en realidad lo que estoy haciendo es pensar o tratar de visualizar la ruta en conjunto de estos cuatro drelos que iban a estar recién multiplicados en postproducción para poder garantizar que no se chocaran de alguna manera entre sí o de última que no quedaran ubicados en un mismo lugar para que no se me superpusieran de una manera que no me sirviera y poder tenerlos siempre separados encuadrarlos como yo quisiera y tener siempre determinada riqueza en el cuadro si se me hubieran quedado todos parados en el mismo lugar hubiera tomado ahí una mala decisión realmente hubiera quedado bastante mal el video al estar todo medio improvisado ahí tengo que estar bastante atento para no cometer ningún error en ese sentido ¿cómo te venís sintiendo en el video? bien che bien ya no sé bien quién soy metiéndome en cada personaje muy bien y vas a entrar en esa ya a ti se entra en esa a ti se entra en esa ahora vas a entrar en esa arrancás acá y vení para acá y pues ya vamos a salir para acá el ducho si seguimos luego de obtener los planos que necesitábamos durante el día ya estábamos en condiciones de seguir con los planos que estábamos de noche pero acá me terminó surgiendo un imprevisto que yo no había anticipado y era el hecho de que aunque ya se me hubiera hecho de noche y hubiera perdido toda la luz ambiente cuando yo miraba para arriba el techo que era un toldo que daba directamente obviamente al exterior todavía se veía iluminado y se notaba entonces por ser la cámara 360 y filmar absolutamente todo se notaba todavía que era de día y eso me impedía absolutamente tirar los planos que yo tenía planificados para la noche iba a tardar también bastante tiempo hasta que el cielo estuviera completamente oscuro nada venimos bien con el cronograma siempre se va modificando por cosas que pasan necesitamos que se haga de noche para seguir así que ahora la clave es que la cámara no se mueva nunca para después poder en edición digo editar y montar todas las versiones del músico en un mismo video uno va a tener tantos recursos para editar en el 360 que de alguna manera lo vamos a sacar así que va a salir como piña por lo que decidimos tomar la cámara y marcar en la mesa exactamente la posición en donde la cámara estaba ubicada íbamos a correr el riesgo de que algo quedara mal porque simplemente ubicar la cámara en un pequeño lugar distinto al que estaba antes ya iba a denotar el error asumimos ese riesgo confiábamos en que lo íbamos a poder resolver bien y de esa manera nos propusimos seguir avanzando sin perder tiempo porque tiempo no podíamos perder ante este imprevisto la decisión que tomamos fue movernos adentro de las habitaciones por estar más en un interior podríamos decir no tenían referencia al techo entraba mucha menos luz así que parecía de noche se podía mentir lo que hice adentro de las habitaciones además de ser lo más efectivo posible fue buscar tres tipos de tomas diferentes las primeras dos llamémosle coreografía A y coreografía B era de nuevo poner la cámara en el centro de la habitación en una mesa y pedirle a Drelo que haga un recorrido A cantando la canción por ejemplo pasando por el lado izquierdo de la mesa y un recorrido B de la misma parte de la canción pero ahora diferente con otro movimiento por ejemplo pasando por el lado derecho de la mesa ¿para qué? para que en postproducción yo pudiera tener a lo mejor el mismo momento de la canción cantado por dos Drelos diferentes que hacían dos acciones diferentes esto me iba a permitir poder de alguna manera y de manera realista duplicarlos y empezar a vender a esta idea como de la ambigüedad algo que yo tenía en mente esto es algo que lo repetí en cada una de las tres habitaciones que también íbamos a estar utilizando un poco del abrazo si esperábamos a caminar una caminación cuando van a entrar al puente así como antes de entrar acá ahora es saliendo esto luego en After Effects nos iba a dar como resultado tener dos Drelos multiplicados en dos rutas diferentes que iban a ser muy sencillos de editar porque como casi no se cruzaban simplemente con agregar una máscara a cada uno era suficiente pero la realidad es que que se cruyen era inevitable y no solamente eso sino que yo quería abrazar la idea que se superpongan en cualquier momento de su trayectoria por lo que inevitablemente iba a tener que separarlos del fondo enmascararlos completamente con esta técnica podremos decir que se denomina rotoscopía pero quiero que me dejen un comentario si les interesa que haga un video completamente dedicado a la postproducción de este videoclip y obviamente en ese caso suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perdérselo y la tercera fue una toma de Drelos fijos sentado en la mesa así como yo estoy ahora por diferentes motivos en parte para tener una cobertura en el caso de que todo lo que yo ya había planificado saliera mal todavía iba a tener eso para salvarme podríamos decir también como una excusa para generar cierta continuidad o unificar un poco el hecho de saltar de habitación en habitación con este Drelos centrado podríamos decir en pulsación constante así como se llama digo siempre ubicado en el mismo lugar iba a dar cierta sensación de continuidad y además en el caso de que la rotoscopía que ya les mencioné antes pudiera no salir perfecta el hecho de él estar así quieto fijo en el medio de la pantalla era una silueta mucho más fácil de rotoscopiar que las siluetas anteriores así que también me parecía bastante inteligente obtener esa toma y por eso la busqué vamos con esa hacemos de segunda estrofa todas es como para por si las muevas vamos en una estancia inicial yo había pensado que lo podía resolver con un croma pero se dio la casualidad de que cuando estaba pensando en la preproducción de este proyecto encontré unos cuantos contenidos de Tomás García al cual le quiero mandar un saludo y un abrazo y agradecerle en realidad porque yo tenía algunas dudas con respecto a eso y tuvo él la amabilidad de contestarme y guiarme un poco en ese aspecto así que no dejen de ir a ver un poco su canal que además está buenísimo y tiene algunos videos vinculados específicamente a estos que también se los dejo acá 5% de batería queda aquí con el canal ahora después entonces de filmar estas tomas que habíamos retrasado lamentablemente lo que más temíamos se estaba siendo realidad nos falta una escena entera y tenemos 3% de batería así que efectiva e inevitablemente nos quedamos sin la bendita batería por suerte había tomado la decisión de no perder mucho tiempo en cada una de las tomas porque sabía que esto me iba a dar la ventaja de resolver muchas cosas en postproducción no todo se resuelve en post pero tenía esa posibilidad de hacerme valer tuve la posibilidad entonces de moverme más rápido mucho más rápido de lo que me hubiera movido en un rodaje tradicional y eso terminó dándonos la sorpresa de que estábamos adelantados al cronograma que teníamos planificado el movernos rápido nos hizo ganar tiempo para poder destinar unos breves minutos como para poder cargar un poco la batería y poder obtener esa escena que nos estaba faltando así que simplemente era cuestión de esperar y bueno mientras tanto a los 5 a que placer que nivel o también un poco más de espuma pero si crees que lo que estaba que lo que armó el director esto haciéndolo 360 y con varios drelos está en otro plano está en otro plano o sea yo creo que George Lucas está temblando por los clones que se vienen esperamos hasta este momento de la noche para que tenga más este ambiente más íntimo porque la metáfora digamos del video es como que él encuentra en este lugar sus diferentes facetas ¿no es cierto? que va alineado a lo que cuenta un poco el tema terminar como esta cosa más íntima sabiendo que empezamos de día digamos pudo captar ahí toda esa idea que tiene la canción así que vamos a ver qué magia tira en la postura por eso por eso ya habiendo visto todo lo que implicó realizar este proyecto quiero hacer hincapié y a lo mejor dejarles como conclusión que siempre hay que ir preparados al rodaje hay que preocuparse por educarse a uno mismo y analizar en profundidad los proyectos y las cosas que pueden suceder en cada uno de ellos poder construir a partir de nuestras habilidades y los recursos y las ventajas que tenemos a disposición y también ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos para poder arriesgar un poco siempre está bueno arriesgar pero saber hasta dónde arriesgar y no pasarse de cierta línea que nos termine porque nos llevando a un lugar de no retorno llamémosle un lugar en donde a lo mejor por no medir correctamente hacia dónde podemos ir nos terminemos pasando de una línea que haga que nuestro proyecto fracase ponernos en una mentalidad ponernos en un lugar que nos desafíe completamente a nivel creativo y que incluso nos permita tomar decisiones en direcciones que tal vez si tuviéramos todos los recursos del mundo incluso hasta podríamos subestimarlas y ni siquiera nos animaríamos o nos tomaríamos con la molestia de explorar así que bueno espero que este video les haya gustado les haya servido este fue un blog filmmaker que me deja grandes satisfacciones y si quieren ver mucho más de ellos les dejo acá una playlist con todos los que tengo en mi canal incluso desde el comienzo se puede ver cómo uno fue aprendiendo a través del tiempo como siempre les digo cualquier muestra de efecto en forma de like suscríbanse y nos vemos en la próxima chau 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 chau